El mercado popular en Mérida, en ese entonces, en el año 87, por ahí, con mi hija mayor, que está pequeñita, me acaba de dar, segunda nieta, ella. Alita, el 15 de octubre, nació Luana. Y bueno, y entonces, ¿sabes qué? Los techos de zinc tienen huequitos, y de repente por ahí hacen una iluminación muy bonita. Y de repente un rayo de sol que venía por el resto, ilumina a mi hija, que tendría en ese momento 5 años, si se haga los humos. Y ahí fue cuando se me ocurrió, tú y yo se ofende. Después, bueno, después hubo alguna otra referencia cuando ella estaba más grande, porque ella era como un pozo salvaje. Cuando estuvieron viviendo conmigo, mucho tiempo, las tres adolescentes, las tres grandes, mi hija, vivían conmigo cuando eran adolescentes. Y si yo hubiera tenido una cuerda, se hubiera dado por la cual se escapaba. Cuando tenía 14, 15 años, se escapaba. Con un odio de mi casa, de mi casa nunca se escapó. De la casa de la mamá. Y yo buscándola, desesperado, y con la otra, que después la regañaba. Camila, la segunda, iba conmigo a buscar a Adela, y a Adela, ¿dónde está? Y a Adela, buscando, y quedando para casar de las amigas, estaba perdida. De repente ella aparecía, después ella lo hacía para castigar a su mamá. Y Camila le decía, la regañaba. Tú no ves lo que estás haciendo, tú no ves cómo estás poniendo a mi papá. Y ella se le da una cosa. Y a la chica, bueno, tu belleza ofende, tiene que ver con eso. Y esta se le da una cosa, especialmente, a mi chica, a mi superchica. Y va así. A mi chica no mía. A Yuri. A la vera del abismo, me colgué de tu mirada, sin la suerte del que olvida. Sin saber cómo alejarme, de este vértigo de vida. Y es que va tan deprisa. La culpa es de la brisa, porque no logro encontrar la sonrisa que se me pierde cuando me miras. Así no se trata aún a mí. Ahora sabes que tú me matas. Así no te juegues conmigo. Ahora sí porque me maltratas, me desbaratas, como la brisa, siempre la brisa. ¿Quién soy yo para negarme, cuando las tizas se van y ya no hay tanta prisa? No hace falta convencerme, solo falta que te acerques. Y yo me juego la vida, aunque me lleve la brisa. Porque no logro apartar la mirada, para evitar que me derrita. Así no se trata aún a mí, ahora sabes que tú me matas. Así no te juegues conmigo. Ahora sí porque me maltratas, me desbaratas, como la brisa, siempre la brisa. No se vale esconderse detrás del sofá, cuando todos los amigos ya no están. No se vale escapar por la puerta de atrás, cuando en la cintura no quedan dudas. Así no se trata aún a mí, ahora sabes que tú me matas. Así no te juegues conmigo. Ahora sí porque me maltratas, me desbaratas, como la brisa, siempre la brisa. Así no se trata aún a mí, ahora sí porque me maltratas, me desbaratas, como la brisa. Siempre, siempre la brisa.